Noviembre del 2007 Yo lo diría para mí, lo diría que no tienen como abandonar Estamos acá esperando una vivienda desde hace ya 8 años Nosotros no pedimos una casa regalada, nosotros pedimos las viviendas con una facilidad de pago porque la situación del país está muy crítica para que el gobierno esté regalando las cosas a las personas así En Venezuela también hay refugiados Son familias que vivieron en zonas de alto riesgo y sus hogares cedieron ante inhóspitos terrenos dejándolos literalmente en la calle En 2011 el difunto presidente Hugo Chávez inició la gran misión Vivienda Venezuela con un censo que produjo 2.785.900 inscritos prometiéndoles una nueva oportunidad de vivienda En el año 2010 debe tener todo el mundo su vivienda, su trabajo Vivienda, vivienda y más vivienda para vivir viviendo en la vivienda Hoy muchos de ellos son olvidados en Revolución la misma que llegó al poder jurando acabar con la exclusión y terminó empeorándola Nosotros vamos para tres navidades, cuatro navidades con este año aquí Aquí somos 17 que estamos esperando para nuestra patamina 17 familias Sí, 17 familias Mira cómo están las paredes de refugio, mira cómo están las luces, no tenemos aire Para acá no nos han venido a visitar ¿Y ustedes apoyan al gobierno? Nosotros queremos, claro, apoyamos al gobierno y estamos con el gobierno Pero nosotros queremos, por ejemplo, así como nosotros estamos con ellos Que ellos, conchales, nos ayuden, nos saquen Al millón que le ofreció, que se corta su bigote Queremos nosotros como refugiados ya estar en ese número A veces cuando son niños, no todos a veces se deseclaran, se mojan todas Que a veces hasta nos hemos caído con los niños por ahí ¿Tienen agua potable? No, agua del chorro ¿Un solo chorro para todos, no? Sí, esa agua sabe fea ¿Por qué? Enferman a los niños ¿Los enferma? ¿Cómo que los enferma? Cuéntame eso Desde el estómago, le hace daño ¿Sí? ¿Le has enfermado a tu hijo? Sí, ahorita está enferma ¿Y cuántos baños hay acá en todo este piso? Un solo baño y todos los utilizamos ¿Cuántas familias? Vivimos, creo que son seis familias aquí arriba ¿Ese es todo el sitio que tienes para vivir? Sí ¿Cuántas personas viven acá? Mi hijo, mi esposo, mi hermano y yo Han sobrevivido refugiados en estructuras no residenciales Que fueron expropiadas o invadidas bajo la directriz y complacencia del régimen chavista Bajo la promesa de que serían viviendas provisorias Tres años más o menos Tres años y algo, sí ¿Y cuántas personas viven aquí contigo? Oye, ¿en mi núcleo familiar o en general? No, ¿en tu núcleo familiar? Somos cuatro Cuatro personas, o sea, tú, tu pareja y dos hijos Y dos hijos Ok, ¿y cuáles son las carencias que tienen acá en el refugio? Oye, como puede ver el calor es horroroso Y en cuanto a la ventilación no tenemos aire limpio Ese aire que entra es aire contaminado desde afuera Y a la final y mantiene los virus y todas esas cosas acá adentro Porque no hay aire acondicionado para decir que ni la conoce ¿Y tienen baño propio? Colectivo Colectivo, un baño compartido ¿Cuántas personas utilizan ese baño? A la final son que entre ciento y algo personas ¿Cuánto tiempo tienes acá? Aquí en el refugio Tres años ¿Y alguna solución que les hayan planteado la copredí o el ministerio o la vicepresidencia? Hace poco hicimos una tranca y eso quedó en que a la final Y en lo que salieran cupos Era que se nos tomaba en cuenta Pero no No hay cupos, les dijeron Todavía no O sea que no les dieron una fecha definitiva o una solución definitiva No tienen agua corriente ni tuberías de aguas negras O estructuras para desechos Además de habitar minúsculos espacios infrahumanos Sumado a todo esto Son víctimas de grupos irregulares Que actúan bajo la complacencia de las autoridades Y con total impunidad Llegaron de eso de casi nueve en la noche Y llegaron de repente fumando las puertas De verdad no sabíamos qué pasaba Se identificaron como policía Mas no era policía ¿Dijeron algún nombre? Este, creo que era la OEDP Algo así ¿Fiscal del Ministerio Público? Nada ¿Operación de liberación del pueblo? Eso Este, bueno Ellos entraron Con pistolas armadas Nosotros Bueno, yo tuve que más que todo Gritarles que habían niños Porque empezaron a apuntar a todo el mundo Y llegaron apuntando Eso fue horrible Todo el mundo empezó a gritar Mandaron a sacar a todos los hombres De ahí cuando bajamos Los habían sacado hacia la calle Ahí fue cuando empezaron los maltratos hacia los hombres En realidad no los pudimos ver Se escucharon los golpes y los gritos de ellos Porque no tenían que las mujeres salieran a la calle Los hombres dicen que le dan con los palos Y había una llave Para En carro Sacar los tornillos de los carros Y los estaban usando como martillo Aquí hay que levantar a la cara Y le pegaban con eso ¿Se les llevaron? Sí Las mujeres empezaron a alzarse Y le decían que ellos eran Este, en colectivo Agarraron un autobús Secoistrado Y se llevaron al autobús ¿Y a dónde les llevaron? El autobús Del vecino, correcto Y se llevaron al autobús A la Guardia Nacional Que está en gotiza Todos salieron Incluso yo salí A ver por qué se lo estaban llevando Y llegando a la esquina Empezaron a lanzar tiros Como para que las mujeres Se, se, se Se, no presidieran al autobús Este, no, que entraron pues Entraron así agresivos Y me agarraron por el cuello de la camisa Me sacaron para acá Me apuntaron con una pistola Me pusieron una pistola en la cara Malas palabras y eso ¿A dónde te llevaron? Me llevaron hasta allá Para cotiza Me sacaron de ahí A la fuerza Por el cuello de la camisa Me bajaron Allá abajo Nos tuvieron un rato Y nos llevaron hacia cotiza Por allá Nos tuvieron por allá ¿En qué parte de cotiza? ¿Qué era? ¿Una comandancia? Sí, una comandancia ¿De qué? De la NB, N, N, N ¿En la consigo? ¿En la militar? Sí, sí Han pasado los años Y hoy el gobierno enarbola Como una victoria Haber construido 800.000 viviendas Con un presupuesto acumulado En casi cinco años De 366.734 millones de bolívares Sin embargo Al basarse en su mismo censo Habría al menos 1.985.900 olvidados en revolución Para poder llegar al millón de viviendas este año Yo estoy, mira, pariendo Hago una apuesta Si yo no entrego el millón de viviendas Me corto el bigote